¿Cuál es la relación del partido? Bueno, la segunda parte nos ha costado quizás un pelín más. Amorebieta ha despertado, han tenido también sus juegos, sus locaciones. De ahí viene un tiro y el único gol del partido, que ha sido media desgracia. Y al final, pues bueno, es eso. Nos ha costado después de nuevo encontrar nuestro juego, unos 7-8 minutos hemos estado un poco KO, pero después de nuevo hemos estado, creo yo, bastante bien, creando mucho peligro, sobre todo por las bandas. Pero bueno, al final el partido, pues bueno, el que más goles marca, gana. Y hoy, pues Amorebieta ha sido el que más goles ha marcado. Bueno, seguramente si nacemos un poco el partido, bueno, Amorebieta ha sido bastante mejor a Real, ¿no? Porque ha hecho un buen planteamiento, desde que un minuto ha ido a por el partido, ¿qué pasa que no ha acompañado el peligro ni las ocasiones? Las ocasiones yo creo que sí que hemos creado, el peligro yo creo que también. Lo que pasa es, claro, en la definición quizás nos ha faltado un poco de suerte. Al final, pues bueno, es un asunto muy importante en el fútbol y bueno, pero yo creo que en cuanto al resto del trabajo en el campo yo creo que ha estado bien. Creo que, bueno, las sensaciones mías ahora mismo, pues bueno, son bastante buenas a pesar de que hemos perdido. Creo que hemos hecho un buen partido y que no teníamos que haber perdido. Pero, ¿qué ha parecido Amorebieta? Bueno, buen equipo, buen equipo con mucha experiencia, que es un equipo que se encuentra ahora mismo bien, que sabe lo que hace y bueno, pues quizás yo les he visto tres o cuatro veces este año. Quizás hoy no han estado tan bien como otras veces Pero yo creo que simplemente porque nosotros hemos estado bien No les hemos parado bien Hemos estado, bueno, pues Les hemos complicado el juego Y bueno, un equipo que está, pues bien Más o menos en su línea Si fuera muy importante el partido de la semana pasada Lo sacaron adelante Y esta semana tenía una oportunidad muy buena De escalar posiciones y hacer buenos el triunfo en casa Está complicado, no se le ha ido a llevar Es complicado, sobre todo cuando Bueno, estás ahí abajo Con la gente joven que tenemos Pues bueno, quizás es un poquito más complicado Pero yo creo que si seguimos un poco en la línea En la que estamos desde hace un par de meses Sinceramente creo que vamos a conseguir el objetivo Que es bueno, que mantenernos en segunda Pero bueno, hay que ganar Hay que ganar partidos, hay que marcar goles Y bueno, lo vamos a buscar el próximo partido Gracias